Hola que tal amigos, muy buenas tardes, en esta ocasión tenemos el agrado de presentarles este Volkswagen Sedan 1994 el segundo año que sale el Volkswagen Sedan con inyección electrónica este es un color rojo cereza, el cual pues bueno, ahorita la luz no nos ayuda mucho está muy nublado y pareciera como un rojo candy, pero no, no es un rojo candy, es un color rojo cereza que está muy bien el vehículo, sobre todo en su estado más original aunque bien les he de mencionar que si se ha renovado la pintura y los asientos bueno, el coche está tratando de respetarse lo más original posible el vehículo otra cosa es que todas sus piezas, por ejemplo calaveras, cuartos, faros, todos son Gela que son los originales del vehículo y están todo en óptimas condiciones se le pusieron también sus tapacubos cromados, que siempre al Sedan lo visten bastante los tapacubos cromados y este vehículo en realidad pues era una muy buena base, nada más que la pintura estaba quemada y por eso se decidió dar un baño de pintura al vehículo, quedando en su color y tono original aunque como les digo desafortunadamente la luz no nos ayuda mucho, se ve más oscuro como si estuviera metalizado o candy, no, no es así, les puedo comentar que el vehículo está tal cual salió de agencia el tono, se cuidó mucho, todos sus cristales como les comentaba también son originales ahí se alcanza a ver sus faros que son Gela, sus cuartos de igual forma son Gela sus defensas que están en óptimas condiciones, de igual forma si ustedes ven la plataforma está muy limpia, muy sana, es algo que también se valora bastante en los Volkswagen Sedan que no han sido vehículos trabajados, otra ventaja de este vehículo es que también trae las cuatro llantas nuevas en la medida que debe de llevar que es 155.70.15 y todo está en óptimas condiciones, es un membrete de alarma la alarma de chapa bancaria de este auto si funciona, ahorita lo vamos a checar con Lalo que esa es otra de las cosas, vean ustedes también otro detalle, son las puertas que traen sus bocinas de época, que vendían como accesorio original, vean ustedes el autorradio que a mí me encantó de cassette con AM FM todavía de aguja lavanda, esto está increíble el cassette sirve perfecto, de hecho el radio está prácticamente seminuevo, sin ningún inconveniente el tablero es el original, el del vehículo y está pues realmente muy buenas condiciones el cielo, vean ustedes, está en extraordinarias condiciones, muy bien, los asientos como les dije pues si se tuvieron que trabajar, renovar las esponjas y la vestidura es la que lleva sus tapetes, vean ustedes, son los de accesorio original, sus hules de pedales, todas sus alfombras que están en muy buenas condiciones, vean su esterilla también que está en extraordinarias condiciones la esterilla, todo su piso, está bien, no está picado, que es algo que me agradó mucho vean ustedes, también trae en la parte trasera sus tapetes de accesorio original y sus taloneras que están en el estado original, muy buenas este coche incorporaba ya los cinturones de seguridad para la parte trasera y los delanteros eran retráctiles para este vehículo la parte de atrás de su ratonera, que está la alfombra muy sana, muy buena me encantó de este vehículo y nos vamos a la parte trasera para ver el motor hay que revisar este vehículo, vean ustedes sus calaveras Gela que están nuevas, eso si se cambiaron nuevas las calaveras Gela la luz de placa de igual forma, es la Gela es la original y vean todas sus calaveras escuchen ustedes, su máquina bastante bien su escape, vean la parte de abajo con ningún golpe o problema, está muy sano este vehículo la parte de acá también del lado derecho también con su cartón de puerta en extraordinaria condición su bocina sus tapas de estos de los asientos que trae aquí sus manijas también son las originales y vean ustedes como se ve el auto vamos a ver la parte del cofre otro detalle que les quiero presumir también es que aunque no traía el manual original nos dimos a la tarea de sacar una copia de muy buena calidad del manual de instrucciones de este vehículo para que ustedes lo tengan y puedan hacer referencia del mismo trae aquí su carnet de servicio verificación al corriente trae la 1 y todo está pues en realidad en muy buenas condiciones me gustó también de este auto que las placas son de la Ciudad de México la factura es original y siempre han sido las placas desde nuevo hasta la fecha han sido las mismas placas de este vehículo vamos a ver la tina que también eso es algo que merece la pena aquí les quiero mencionar además de lo que es la parte de la tina vean ustedes como está muy bien no está golpeada ni maltratada eso quiere decir que el coche no ha recibido una colisión y el cartón este es tipo el original aunque el original era de cartón este es de alfombra pero algo que les quiero presumir es esta joroba que trae para el tanque de combustible aquí está véanlo ustedes está en muy buenas condiciones yo les digo que nos tomamos la molestia en dejarlo lo más original posible Lalo me ayudas retirando el cartón gracias vean ustedes el trabajo que tiene el coche está todo perfectamente bien y sobre todo el sistema eléctrico también me agrada mucho que no está manoseado les digo ahorita también de su parte eléctrica está en muy buenas condiciones ¿qué es? y y y y nos vamos a hacer la prueba de manejo con el buen Lalo, Lalo buenas tardes Lalo como ves este precioso sedán 1994, el segundo año de inyección electrónica me gusta mucho está bien bonito pero sobre todo muy compacto se siente muy compacto ahorita lo van a ver en calles irregulares y bueno me encanta como se siente se maneja, los frenos vamos está ideal ya el carro para disfrutarlo disfrutarlo exactamente, además hay otra cosa que ya está en el año en el que pueda aplicar perfectamente para placas de auto antiguo y ya pueda dejar de verificar circular diario así es, es correcto este coche está realmente muy compacto, a mí me gustó mucho el manejo me recuerda a cómo se manejaban en aquellas épocas estos vehículos entonces la verdad es que es un buen ejemplar creo que se trabajó todo la parte de estética lo que fue pintura vestidura vestiduras la parte eléctrica mecánica, todo para que el auto esté óptimo y no tuviera ningún inconveniente sobre todo para que esté 100% útil útil y bello porque la calidad del trabajo en todos los aspectos que mencionaste la verdad es que está a un muy buen nivel sí, todos sus cristales originales eso ayuda bastante sus documentos la factura original tenencias su verificación al corriente verificación ambiental sí, es un auto que está bien trabajado la verdad es que no no hay falla está el claxon correcto el original sus luces sus intermitentes funcionando adecuadamente su autorradio que trae el es un muy buen vehículo creo que merece la pena pues aquí ya vamos en la prueba de manejo en la área que tenemos un poco más despejada para poder mostrar al sedán cómo se desempeña y aquí viene bastante bien el sedán y creo que en este auto pues no hay mucho que demostrar como platicaba ahorita con Lalo creo que es un coche que durante muchos años ya demostró ya demostró de lo que es capaz y de lo que hace utilitario familiar deportivo viajero deportivo ya pasó por todos los segmentos la vida de carga de diversión hasta podían utilizarse como campaña y luego ponían unas casitas de campaña en estos coches arriba o jalaba remolques o jalaba remolques cierto y bueno los videos que se ven en los anuncios es real es un coche que aguanta todo si es un coche que por eso ha sido muy querido durante mucho tiempo este vehículo y a la fecha sigue siendo muy querido la verdad es que en este o sea regreso 35 años de mi vida al manejarlo que padre se siente nuevo que padre pues a mi me gusta lo compacto que se maneja como un vehículo de hace 30 años y pues que trae todos los elementos como les comentaba del radio las bocinitas ahí que se veían como accesorio que vendían las agencias increíble pues muy bien amigos ya saben este vehículo ya está disponible en nuestro patio pueden venir por él a probarlo a checarlo y llevárselo a casa para seguir disfrutando sin ningún inconveniente y además de calificarlo para placas de auto antiguo este precioso Volkswagen Sedan 1994 ya saben precio de esta unidad está en la descripción de este video que ponemos aquí en YouTube redes sociales estamos en Facebook como Autoconcepto en Instagram y en este canal de YouTube estamos como Autoconcepto Use at Cars con mucho gusto para servirles y también tenemos nuestro correo electrónico autoconceptoinfo arroba gmail punto com teléfonos oficina 55 15 43 56 13 tenemos los móviles 56 11 25 8 1 8 2 55 25 88 33 30 ambos cuentan con Whatsapp y Telegram para poder aclarar sus dudas compartir nuestra dirección física ubicación lo que ustedes gusten con mucho gusto estamos para servirles que tengan muy buena tarde saludos saludos amigos gracias Gracias.